Muy buenas, a ver si da lío, y bienvenidos a un nuevo directillo de la Escuela de Bonsai Online, un segundo que veo la configuración, el micrófono Yeti Stereo, vale, llegué, son las 20.40, he avisado por Patreon, ay espérate que pavo, un segundo, que no he puesto todavía el vídeo, aquí, para participar en el directo, haced vuestras preguntas a través del chat de YouTube, vale, para que no me hagáis las preguntas por, se me cierran los ojos allá, por aquí, por Patreon, sonido de movie trailer, bueno, yo, centro integral y canino, wow, buenas, hoy voy a estar pocos minutos, España Jerez, buenas tardes desde el taller de mecánica de YouTube, hago cambios de aceite a ordenadores y de neumáticos, ¿te he puesto? Ah, vale, Telecruz, buenas a todos, buenas a todos, bueno, pues, no sé si hay cambios ya, desde luego, si los hay, no son visibles para nadie, nada más que para mí, pero le falta muy poquito a la nueva web de la Escuela de Bonsai Online, tu escuela amiga y cada día a la demás gente, ahí, se va a poner muy guay, muy guay, es un formato nuevo, con un concepto nuevo, como comenté en su día, la Escuela de Bonsai Online da un giro de 180 grados para convertirse en la Escuela de Bonsai Online, pero en serio, es un cambio de concepto muy interesante, muy innovador, muy fresco, muy dinámico, que se sale de todo lo que hasta hoy conocemos de webs, de Bonsai. Ana I, buenas tardes, buenas tardes a todos, a Rob Nuggen, hola, hola, Ana I, David, no solo eres listo y fuerte, también eres elegante, gracias, y en chándal, un segundo. Y ya estoy aquí, Eva María Ferrer Torres, hola, buenas tardes, buenas tardes, España, Jerez, es posible, vale, eso, te lo, a ver, es posible compaginar una escuela de Bonsai Online con una barba como en la parte de sombra de los talleres, hoy hemos tenido sobredosis de chicharrones. Ana I, me he porto agua, lo he dicho bajito para que no lo escuches tú. ¿Sabe quién es? No te lo puedo espiar, espérate, es que no puedo desear a esa economía. Jesús Gelmírez, un saludo a ti, espero que estés bien, muy bien, gracias. Tere Cruz, mi hija me ha traído una ramita semileñosa de eucalipto, ¿sabe si esqueja bien? Es que los eucaliptos son muy invasivos, no tienen problema para esquejar ni para acordar. Venga, preguntitas. Eva María Ferrer Torres, hola, buenas tardes, buenas tardes. Y de momento no hay preguntas, pues lo que os decía, hay cambios inminentes en la página web, la zona de Bonsai se está poniendo espectacular, es más, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Mira, como ahora mismo hay poco movimiento aquí, voy a subir un videíto que he grabado hoy en la zona nueva de producción. Mientras que estamos aquí en el directo lo voy a subir a YouTube y lo voy a colgar en Patreon para que lo veáis. Ana, y espero ganancia la décima edición de tu libro y no importa el flete a México. ¿Cómo va? Y no importa el flete a México. El problema del envío de los libros afuera, bueno, al continente americano, porque me cuesta lo mismo al norte que al sur que al centro, el problema es que el libro cuesta 30 euros y el porte cuesta como 44. Dios mío, eso es algo que me fastidia bastante, la verdad, que cueste más el porte que el libro, pero es algo que, por supuesto, yo no tengo, no depende de mí. Adrián Martí, hola, hola, Centro Integral Canino, guau. ¿Hay algún medicamento o algo para curar la enfermedad de intentar esquejar todas las ramas que corto? Eso es algo que está muy extendido, es una enfermedad muy extendida y aparte es contagiosa, porque en la escuela ahora mismo lo esquejamos todo, 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 todo. A ver, tengo ya el vídeo subido, es un vídeo de, creo que no ha llegado un minuto, os lo digo ya. 53 segundos. Tere Cruz, eso también me pasa. Es que es un, ¿verdad? Es un gustazo el ir cortando, ir esquejando luego que se enraice y te haces otro arbolito y lo podas y cortas y te haces otro arbolito, al final se convierte en un apocalipsis zombie de esquejes mutantes. A ver, vamos a poner un post, nuevo, vídeo, pegar, título del post, estrés perruno, el perruno, perruno en la nueva zona de producción, que por supuesto está sin terminar, y publicar. Ya tenéis puesto el vídeo en Patreon del estrés perruno que hay en la nueva zona de producción. Jesús Tizón. ¡Eh! Es que te he leído Jesús Tizón, digo, espérate, 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 espérate. Claro que sí, ahora sí. Hola, gracias por tu ayuda. Claro, es que no tenías la foto y es lo que te pregunté. Gracias por tu ayuda esta mañana en el taller, creo que deberíamos animarnos más todos y visitarte más. Me parece que eres un tío que le gusta a la gente y eso dice mucho de ti como persona, me gustan más los animales. No, en serio, ya has visto el ambiente que se respira ahí, o sea, es un muy buen rollo y creo que es muy didáctico y además tú el arbolito que te has llevado, le faltan dos fines de semana más para dejarlo perfecto y ya años para que esponje. Jugado 219, buenas bonsai people, bienvenido. Adrián Martí, yo esquejé una mini higuerita y la he enraizado. Las higueras no son buenas para esquejar, así que enhorabuena. Arrov Nukem. ¿Los bosques en laja cuándo habría que trasplantarlos? ¿Cuándo salgan las raíces para afuera? No, en realidad no. Una cosa que he dicho muchas veces en los vídeos de la escuela de bonsai online con respecto al trasplante es que el que salgan las raíces por los agujeros de drenaje nunca es un indicador de trasplante porque hay árboles, y siempre pongo el mismo ejemplo, como los sauces, como los ligustrum, que a lo mejor en dos semanas después del trasplante empiezan a asomar raíces por abajo. Hay árboles como el olivo que a lo mejor no las asoman nunca. Entonces, ese no es un indicador. Cuando tú veas que el árbol empieza a levantarse de la maceta o ves que el sustrato está demasiado agotado, entonces es el buen momento para el trasplante. Un segundo. Chotomate. Chotomate. España, Jerez, tengo una madre muy pesada preguntando si le resultaría difícil iniciarse desde cero en el peligroso mundo del bonsai. Da igual lo que yo le diga, así que díselo tú que te está viendo ahora. ¡Carmina! ¿Has visto que hay gente que va con su plantoncito y empieza a hacer un bonsai? Así que el sábado que viene cogemos un sonare. Es más, te lo voy a regalar yo. Cogemos un sonare y pones a tu niño a trabajar que haga algo, lo limpiáis y eso y te lo llevas ya trabajadito y ese bonsai es tuyo. Y de nadie más. José Manuel Pimentel, muy buenas Gran Sensei, buenas. Ana, ¿y algún día irá a un taller? Yo espero que sí. Adrián Martí, por cierto, borrasca el vídeo, disculpa, es que no lo vi. Sí, toda esa historia lo borré y ya está. Y a seguir con los bonsais. Jugado 2-1-9, mi Ilex sigue secando ramificación. ¿Qué hago? Lo pongo a la sombra, lo dejo que haga lo que el bonsai tenga que hacer, lo dejo que siga quemando ramas, llega a dejar de secar ramas. Eso que tiene evidentemente es un problema de cultivo, o sea que lo suyo sería ver qué es lo que le va mal y corregirlo. Hoy ha venido Tatiana con un cedro del Líbano y me comentó que ella lo estaba pulverizando y se le estaban poniendo las puntas negras. Entonces dejó de pulverizarlo y ahora está remontando y está brotando bien. Entonces tiene que ver qué es lo que le está afectando y cambiar eso que estés haciendo que le pueda resultar perjudicial. Ana, ¿y de qué árbol se saca la madera para Tanuki? ¿Cuál es la mejor? Maderas duras. Maderas duras. Te sirve madera de sabina, te sirve madera de lentisco, te sirve madera de oleas, de algunos kerkus. Maderas duras que aguanten durante los años. Ana, ¿y de qué árbol? No, Arrov Nuken. Me refería a bosques plantados en lajas sin agujeros de drenaje y sin maceta, con paredes keto. Lo mismo, cuando tú veas que empieza a levantarse, es porque ya las raíces no caben en el hueco o en el, tú lo que has hecho es un murito de estos con ketos. Pues lo mismo, cuando tú veas que empieza a levantarse del sustrato o cuando veas que el sustrato está muy agotado y ya lo riegas y ni siquiera se empapa, pues trasplantas y ya está. Cuanto menos lo trasplantes, mejor también te lo digo. MJ Bayarín M. Buenas tardes, buenas tardes. Encantada de que ya estés en directo. Gracias. Así hago una pausa en el estudio. Así despeja un poco y matas neuronas conmigo. Jesús Tizón. El arce palmatum es mejor diseñarlo ahora con las hojas. Esperamos a otoño, lo digo porque ahora con las hojas se ve lo saturado que están. Es que es verdad que el mejor momento para diseñar un palmatum es cuando estás desnudo porque ves toda la ramificación limpia, lo alambra, coges las bifurcaciones bien y todo. Pero de todas formas no tendrías ningún problema si vas a volver la semana que viene o dentro de dos semanas cuando vengas, trátelo. Y ya está, tú echan el coche los que quieras y trabajamos los que nos dé tiempo. Ya has visto al ritmo que vamos normalmente, o sea que si te da tiempo a llevarte uno trabajado. Yo lo que sí voy a intentar siempre de todas todas es que nadie se vaya nunca desatendido. Que te traes tres árboles y te da tiempo a trabajar uno. Has visto como al ritmo que nos movemos, o sea que no es que no se puede hacer mucho más. Jesús Germírez. David, ¿sabrías recomendarme alguna especie que no se vaya a dar mal en semisombra y que no sea un arce? Entonces, ya por preguntar que tampoco sea lentisco para mi sobri de 10 años, paciencia en desarrollo. Cuando me estabas preguntando eso hasta que he visto para un sobrino de 10 años, te iba a decir que una zalea se cultiva bien en semisombra. O alguno de los árboles que no recomiendo nunca, como la ceriza, como la carmona, si tienes una buena calidad de agua. Pero un árbol para un niño de 10 años que aguante la semisombra, un ficus. Te va a echar la hoja más grande y tal, pero no va a tener mucho problema. No debería tener mucho problema. Jugado 219. No tengo idea de qué puede hacerlo. Acabo de trasplantar a buen sustrato con su experiencia que tal vez pueda ser. ¿Qué me recomiendas? Si lo acabas de trasplantar y estás sacando ramas, el 90% te dice que es un problema con el trasplante. Quizás hayas cortado demasiado, quizás el sustrato que le has puesto no la vaya bien o la ubicación o tenga un mal posoperatorio. Entonces, es difícil ayudarte. Ponlo en el foro si quieres, pon la foto, comenta un poco cuáles son los datos del cultivo y ya está. Tere Cruz, puse una rama de higuera en colador con Akadama hace 3 semanas. Ya se le salen las raíces por todos lados. Qué bueno. Yo había pensado dejarlo tirar como quiera este primer año para que vigorice. ¿Es correcto? Una rama de higuera en colador. Mira, eso depende un poco de lo que quieras conseguir y del material que tengas. Si esa higuera tiene muchas ramas hacia los lados y ves que está disparándose, puedes hacer una selección de ramas para que todo el vigor vaya solo para el sitio que tú lo necesitas. Que no, que es un palito que no sé cuánto. Déjalo que tire, que engorde y ya está. Centro integral canino. Wow, es una pena, pero hoy no me puedo quedar más. Pero quería saludaros a todos. Un abrazo, a ver si puedo el sábado que viene. Pero quedarme más. Pues sí que es una pena, sí. Además, el sábado que viene estoy mirando y lo más probable es que no pueda ni siquiera abrir la escuela porque está aquí marcado que va a ser un temporalazo de viento, pero gordo, 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 como pocas veces. O sea que en esa situación no se puede estar allí, no se puede poner la malla de sombreo, es peligroso estar allí. O sea que me parece a mí que el sábado que viene no puedo abrir la tienda. Empieza el temporal de viento el miércoles, empieza a coger fuerza el jueves, el viernes está lo bestia, el sábado es el día más fuerte y luego el domingo está un poco menos bestia, pero está salvaje también y el cielo nublado al 100%. O sea, un día de mierda, de mierda, de mierda. Así que lo más probable, lo digo ya, es que el sábado que viene no puede abrir la escuela. Ana I. ¿Se pueden usar raíces muertas como madera para tanuki? Desenterré unas de conífera, pero no sé exactamente qué arboles, tiene curvas y bolas. ¿Se siente muy dura? ¿Se pueden usar raíces muertas como madera para tanuki? Lo mismo, si es una madera dura, sin problema, tendrías que hacer el tratamiento primero. Mírate los vídeos del canal que hablan de tanuki para que veas cómo se trabaja. Ahí, si pones en el buscador de Google, escuela de bonsai online, espérate, vamos a hacerlo. Escuela de bonsai online, tanuki. Y creo que son tres vídeos, que uno es la madera muerta, el otro es, otro voy a decir, escuela de bonsai online, tanuki. Primer paso, ¿cómo hacer tanuki? Primer paso, preparar el plantón. ¿Cómo hacer tanuki? Segundo paso, preparar la madera muerta. ¡Uh! ¿Cuántos pasos hay? Vamos a poner... ¿Cómo hacer tanuki? Tercer paso, ubicar la vena viva. Luego, ¿cómo hacer tanuki? ¿Cómo hacer tanuki? No veo el cuarto paso. Luego pone quinto paso, tratando la madera para dosar el plantón. Sexto paso, refinando con fuego el hueco para dosar el plantón. Séptimo paso, adosado del plantón y plantado. ¿Dónde está el cuarto paso? ¿Cómo hacer tanuki? Cuarto paso. Hay más gente que lo ha buscado. Hacer el hueco para dosar el plantón. Pues ahí tienes un monográfico. Yo llevaba una camiseta de Jordan súper guapa que iba a ir a almorzar con mi mujer ese día y me tiré el líquido de jean encima y le hizo un lámpara... El líquido de jean es muy corrosivo y le hizo un lámpara blanco a la camiseta negra. Era una camiseta Jordan increíble. Y para tirarla. Bueno, como tenía mangas largas, yo lo que hacía es que me ponía una sudadera de mangas cortas con la camiseta esa debajo y entonces estaba guay. Pero para que no se viera el lámparón. Pero es que esa camiseta, bueno, la tiré, la acabé tirando. Qué lástima. Adrián Martí, tengo ganas de ver la nueva web, la nueva página web. Yo también. José Manuel Pimentel, agradecerte el maravilloso consejo del Chas 48. Ahora no queda ningún pulgón de nada. Una preguntita. El Larix, alerce, no sé cómo ramificarlo y también saber cómo esquejan. No sé cómo esquejan, la verdad. Por cierto, la zona de producción está quedando genial. Gracias. El Larix, no sé cómo esquejan. No lo he hecho nunca. Si dijera lo contrario, mentiría. Y lo otro era, que era la pregunta, el Larix, no sé cómo ramificarlo y cómo esquejan. Dentro de muy poquito, muy poquito, seguramente la semana que viene, voy a hacer un vídeo sobre el cedro del Líbano que me regalaron, que está precioso y está brotando. Y vamos a hablar de la ramificación de este árbol y te sirve para la pregunta del Larix. David Rastrojo, muy buenas. David, ¿qué opinas de los sistemas de riego automático para vacaciones? ¿Será mejor que dejárselo a algún familiar, no crees? Mira, yo tengo en la escuela, tengo dos trabajadores y cuando me voy a hacer algo, o un día que me tengo que quedar aquí haciendo gestiones de oficina, o tengo que ir al banco, lo que sea, oye, riégame por favor los arbolitos. Le tengo explicado cómo se riegan los arbolitos, que riegue el sustrato, que no moje las hojas. Pues aún así, en un día, yo al día siguiente lo noto perfectamente, quién me lo ha regado. Entonces, el riego automático es algo muy mecánico. Y el problema es que a lo mejor tres días de humedad no necesitan ser regados y en un día tienes que regarlo tres veces. Es un poco así. Se me cierran los soya. Entonces, es mejor una persona que te lo riegue y decirle, mira, pues más vale que sobre, que no que falte. Ante la duda, riega. Siempre es mejor las personas y aparte, en los riegos automáticos siempre cabe la posibilidad del fallo, de que salte la luz y esas cosas. Hay unos, para los riegos automáticos, que a mí es una cosa que no me gusta, pero entiendo que es una tranquilidad relativa. Hay unos rearmadores para los cuadros eléctricos que lo que hace es cuando salta el automático, eso te lo vuelve a levantar. A no ser que tengas un corto y entonces te todo el tiempo. Y cuesta como doscientos y pico de euros, que es algo que se debería tener siempre que se tenga un riego automático. Pero el riego automático es una historia. Y dejar solo un familiar es una historia también. Una decisión tuya, no te puedo ayudar más, la verdad. Jugado 2-1-9, ¿cuándo es el mejor momento para trabajar una gardenia? Después de las flores o antes. Hablo de trasplante y poda alambrado. Gracias, maestro. Yo lo haría antes de la floración. La zalea después. Tere Cruz, si la madera para el tanuki es bastante grande, resulta complicado en un piso limpiarla bien. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. En mi vídeo, y yo tengo una parcelita, en mi vídeo yo lo que hago es que me lo llevo al lavado de coche. Me llevo la madera al lavado de coche, echo un eurito y con el agua a presión le das ahí a muerte. Y ya está, y te lo dejas nuevo, nuevo, nuevo. Arrov Nukem, qué buena pinta la zona de producción, ¿verdad que sí? A mí me encanta. Y una cosa que me ha dicho hoy mucha gente es que se ve enorme en persona. Nadie pensaba que ahí iban a caber tantas estanterías y tanta historia. España Jerez, ¿qué te parece una madre pesada con una guía de iniciación al bonsai de un tal Cortizas? O sea, ya está curioseando, has creado un monstruo, lo has creado tú, que lo has llevado tú. Pero amor, oye, yo encantado, ¿eh? Aparte, hoy tu madre me ha robado al público, también te lo digo. Ana y España, ¿madre o suegra? Madre, madre, es madre. Genio y figura. Besos de abuela. Venga, preguntitas, os desafío. Preguntadme. Estoy viendo ahora mismo aquí en esta pantalla a la Natchan en la zona de producción. Ahí tira a su rollo. Ana y cualquier madra muerta se puede tratar como a tonauki, siempre que sea dura. Sí, hay algunas maderas que no te van a ir bien. La madera, por ejemplo, de estos árboles fibrosos que son... Siempre pongo el mismo ejemplo, yo soy muy pesado. ¿Se te ha pegado el bostezo? ¿A que sí? Como los de las bugambillas, que son muy fibrosas y eso, eso no te aguantan porque al final... O sea, puedes hacer el tanuki, sí, como ensayo, como un juego, como una prueba. Pero ten en cuenta que luego se van a acabar desintegrando. Pasa lo mismo con el tomillo, pasa lo mismo con la del romero y con todas estas madriditas que son débiles. Marisol FG, muy buenas noches, David. Buenas noches, Marisol. He leído todo lo que has puesto durante los días de tormenta. Hoy se ha comentado ahí en el taller que eres una heroína con capa. Hay mucha gente, mucha gente que te tiene mucho aprecio. Yo, por supuesto, también en los talleres. O sea, que tienes que volver. Te recuerdo que tienes una apuesta ganada. Jugando 2-1-9, me espero a esperar, me espero, me espero a esperar. Yo creo que a ti te traiciona un poco el autocorrector este de los móviles. Me espero. Y no sé lo que pone, a la próxima primavera para trabajar mi gardenia. Antes de las flores. Te está dando, ¿tienes flores ahora mismo la gardenia? Si no, hazlo ya, ahora mismo, ya. Telecruz, el riego automático es más fiable. El más fiable es controlarlo por Wi-Fi y con cámaras de vídeo. Hostia, de las baratas para controlar que riega bien. Es un poco el pentágono de los teléfonos móviles y de los bonsai. Yo sé que hay ya alguna aplicación por ahí que le pinchas un higrómetro al sustrato y te dice si te toca, si no te toca, pero a mí personalmente, es una percepción mía. A mí los riegos automáticos me dan miedo. Rosa M, ¿es buen momento para esquiar a Zalea y Arnés? Ah, es quejar a Zalea y supongo que Arce. Bueno, sí, sí, lo puedes sacar delante. Ana Y, ¿tengo una rebanada de tronco de árbol grande como para sentarse? ¿Con eso quieres hacer el tanuki? España Jerez, hola Marisol, compañera de guerras y fatigas. Ana Y, bravo por Marisol, Eva María Ferrer Torres y la madera de parra va bien. La madera de parra, la iba a poner antes como ejemplo de madera blanda, pero creo que es una madera muy dura y aparte hace unas maderas muy retorcidas por ese crecimiento que tienen cuando están en cepa y no en parra, que el emparrado es cuando trepa sobre una pared. Y no lo sé, por eso no lo he puesto como ejemplo. Quiero recordar que es dura, pero no lo sé. Si alguien lo sabe, por favor, que me lo diga. Aquí está España Jerez, que entiende de viñedos y de esas cosas, así que me lo diga. Me dice el FG, ay, qué riquiño sois. Aquí tienes tu casa, te lo dije y lo mantengo. España Jerez, en personas somos peores y detrás de cámara mucho peor. ¿Dónde va a parar? Arrov Nukem, una pregunta un poco rara. Si pinchamos un esqueje al revés, no. Mira, no lo he terminado de leer, no. ¿Le saldrán raíces de lo que antes era la parte de arriba? No, eso no funciona. Mira, hay un experimento que ha hecho mucha gente y me lo han preguntado siempre, de coger una rama de un ficus, una rama baja de un ficus, y pincharla en el suelo para convertirla en una raíz aérea. Lo que pasa es que el sentido, el movimiento es contrario. Entonces, lo que está pinchando en el suelo es la zona verde, con las células aéreas y todo, y no echa raíces. Se acaba pudriendo siempre, el 100% de los casos. Entonces, si pinchas el esqueje al revés, te pasa exactamente lo mismo. Se va a pudrir por aquí y no va a echar raíces por la otra parte. Pero como curiosidad, es una pregunta muy graciosa. Está bien que nos hagamos esas preguntas de vez en cuando. David Rastrojo, gracias Telecruz. Tengo puesto un riego automático para entre semana porque la vida no me da para más. Los findes los riego a muerte y los hago sus trabajitos. Gracias por todo. Una cosa que podéis hacer, que yo no he comentado nunca en los vídeos, porque no se me ha ocurrido. Yo siempre decía que preparar los bonsais para el verano, que si el musgo es fagnum pone encima, incluso alguna toalla o algo para que aguante mucho más la humedad y cosillas así. Pero hay un truco muy tonto, muy tonto, muy tonto, que no te altera nada en absoluto los parámetros del sustrato y además te retiene más humedad y evapora menos, te retiene más humedad y es minimizar la granulometría. Si tú tienes un árbol grandecito con granos de Akadameikiryu medio, se va a sacar mucho más rápido que si utilizas el sustrato en Akadameikiryu Shojin, que es como una arena más fina y es mucho más compacta, teniendo exactamente las mismas características que el Akadameikiryu de grano medio. El Akadameikiryu de grano Shojin va a estar siempre mucho más compactado y tienes lo mismo. No lo recomendaría en árboles grandes por el tema de la oxigenación, pero claro, si él tiene un problema, como lo tengo yo, de que no te da tiempo a regar todas las veces que lo necesita, el ponerle el sustrato de grano Shojin te va a ayudar a que retenga más humedad con los mismos beneficios de las... ¿Qué me dejes? El mismo sustrato, pero el grano más chico. Ya empiezo a tener lagunas mentales. Jugado 219, primavera. Si hoy precisamente abrió flores, está hermosa, futuramente con ayuda suya la diseñamos. Pues espérate que tiras las flores y cuando termine la floración la trasplantas y ya está. Cuando la vayas a trasplantar... Mira, hay un canal de YouTube de los que yo sigo. De verdad, lo dije en el vídeo. Tenéis en mi canal, podéis entrar en mi canal y cotillear mi mierda al canal y ver cuáles son mis suscripciones. Y en mis suscripciones hay unos canales maravillosos. Y uno de ellos, que se llama Bonsai Shinshi, que aunque esté en japonés... Mira, os voy a poner el enlace aquí en el chat. Bueno, pues este tío trabaja gardenias y además... Ahora mismo en Japón las está trasplantando ahora. Las está trasplantando ahora y hace explicaciones y tiene su título puesto en español. No este, no este, no este, no este, no es. Vamos a ver dónde están las gardenias, que este tiene un montón de... No hace un mes, no es reciente. Esta es la gardenia, es que está escrito en japonés todo y yo mi japonés es muy... Muy escuetito. Un segundo... Esto es oro puro, ¿eh? Sí, mira. En este vídeo os explica cómo hacer el agari a la gardenia. Y el agari es el desfoliado parcial, este que os enseño yo a hacerlo. Lo que pasa es que no sé por qué, yo no sé si este japonés es autodidacta o algo, pero no sé por qué el corte en bisel lo hace en dos veces, hace un corte y un corte. Cuando es mucho más fácil coger, doblar y cortarlo de una vez y te sale hecho. Eso, claro, yo lo aprendí de Oyakata. Yo no sé si su maestro no se lo ha explicado así o qué le pasa. X96 es este vídeo. Ah, no, os he puesto el canal. He cerrado el... No sé si me estáis viendo, supongo que sí. Acabo de cerrar el directo porque yo soy así de listo. Un segundo... Os he puesto el canal y ahora os voy a poner el vídeo. Creo que deberíais estar ahí. No he cerrado, no he cortado la emisión. No he cortado la emisión, he cortado el directo porque soy súper listo. ¿Qué pasa, tío? A ver, vídeos, gestor de vídeos, emisión en directo. Emisión en directo. No me digas que he cerrado el directo. Vale, me chivan por aquí. Vale, sí, estoy en directo. Que se me sigue viendo. Vale. Estupendo. Vale, vale, mira. Os pongo aquí el... Os pongo aquí en el chat el vídeo de este maestro japonés que en el vídeo que os he puesto está trabajando una gardenia. Lo que pasa es que en esta gardenia lo que le hace es el Hagari, que es el desfoliado parcial. Lo que pasa... Bueno, está el Hagari y el Higari, que yo son cosas que no comento en japonés porque no quiero cargar mucho la gente con el japonés. Y aquí, en este vídeo que vais a ver ahora mismo, soy una fuente de información. En este vídeo que vais a ver ahora mismo, que os he puesto aquí, vais a ver el trasplante de la gardenia. Hola. Hola. Gloria. Hay ahí tres bandejas de sushi. Dos son veganos para ti. Sí, no es normal para ti. Sí, no es normal para mí. Lo digo para que no te... Hola, gente. ¿Para ti? A ver, se me ha quedado el teléfono sin conexión. Un segundo. Esto pasa como cuando estoy en los talleres que siempre viene alguien. Oye, cobrame una cosita, un segundo. Y tengo que salir corriendo y darlo porque esto es lo mismo. Vale. Esto ya está. Leo para arriba. A ver. Jugar 2-1-9. ¿Nueve? Vale, bueno, pues ya he jugado 2-1-9. Te he puesto aquí abajo dos vídeos de un japonés y de... Verás. Tiene un trabajo que te he puesto aquí el enlace de un trasplante de una gardenia y luego el jagar y de una gardenia que es el desfaliado parcial, que yo le llamo siempre desfaliado parcial. Ana, y quiero proteger el tronco grande del exterior. Es la triangularidad del árbol, todas las ramas tienen que llegar al exterior o se pueden quedar dentro. Pueden vivir, si no les da el sol se van a morir siempre. Hoy en el taller, que por cierto me he dejado la cámara en el coche y creo que ya lo subiré mañana. Un segundo. Vas a ver que hay una persona que trae un pinus pinea muy bonito, muy frondoso y que le abro la copa y por dentro está todo seco. Y eso es porque ahí no le entra el sol. Jugar 2-1-9. Me despido ahora, veo el resto del vídeo. Siento que lo quiero cortiza, no homo. You the man. Gracias, el sentimiento es mutuo. Mucho amor heterosexual. En serio, mucho... Que te calles. Jesús Germírez. ¿Puedo colocar Ichi y Ni a la misma altura, siendo la Ichi más gorda y carismática como única diferencia? El árbol es muy horizontal, retorcido, pero no es ni cascada ni semi. La Ichi y la Ni a la misma altura. ¿La salida de la rama o el plano que cubre? Contéstame. Ana y etiolar ficus con una cinta de electricista. ¿Le puedes sacar hongos al tronco por la humedad? Es que la etiolación te sirve solo para... O sea, la etiolación lo que hace es matar cloroplastos y que el árbol se crea que la zona que está en el aire está dentro del sustrato para estimular luego el crecimiento de raíz. Y simplificando mucho, lo que hace es convertir células de ramas en células de raíces. Si tú haces la etiolación a un ficus, que de por sí tiene muchísima facilidad para esquejar, para codar, perdón, porque esto es una técnica que se utiliza para árboles difíciles de codar, efectivamente lo que puedes conseguir es una podredumbre en el tronco y la aparición de ficus, de hongos fomoxis, etcétera, etcétera. Vale. José Manuel Pimentel. He salvado un mini plantón de platanero de una grieta de la calle. ¿Sabes qué tal se dan como Gonzá? Y lo tengo en colador. Por cierto, la zalea se trasplanta en 100%. En Canuma es que he visto que echan carbón vegetal. Si es así, sabrías explicarnos por qué. Primero, el plátano. Si es una estrelicia o alguna planta de esa, ni siquiera podría hacer un bonsai con él. Es una planta. Tengo una platanera que me traje de Canarias. Así, muy graciosa, pero no con expectativa de tenerla como bonsai. Aunque ahora que lo dices, puedo intentarlo. Pero vamos, no se va a dar nunca como bonsai. Si estamos hablando... Ah, tú a lo mejor me hablas del platanus hispanicus, ¿no? Del plátano de sombra. De eso te puede ayudar más españajeres que yo, porque yo no lo he tenido nunca. Y él, no sé si lo sigue teniendo, pero los ha tenido. ¿La zalea se trasplanta a 100% a Canuma? Canuma, sí. ¿Y qué le echan carbón vegetal? El carbón vegetal lo que hace es un poco atenuar la acidez del sustrato en los primeros trasplantes. Cuando tú le echas... Cuando tú haces un trasplante de una zalea, lo que haces es que le pones el 100% de Canuma y le echas un poco de carbón vegetal para atenuar la acidez del sustrato. De esa forma, protege un poco la raíz nueva. Eso, por supuesto, se va degradando y ya cuando el árbol está sentado no tiene ningún problema. Es un poco para después del trasplante. Ana, ¿y? En un ficus que se podó, ¿se puede cortar una rama sobre la línea que se ve la parte viva y la parte muerta? ¿O se espera que se caiga la parte muerta? Te voy a leer otra vez porque no te he entendido. En un ficus que se podó, ¿se puede cortar una rama sobre la línea que se ve entre la parte viva y la parte muerta? Replanteame la pregunta, por favor, que es que no te entiendo bien. Y Jesús el Mírez dice que la salida de la rama es la que tiene los dos en el mismo punto. Hombre, a no ser que sea un árbol muy... ¿Cómo decirlo? Que sea un árbol bajito y muy ancho, que sea muy asentado, no debería tener las dos ramas saliendo del mismo punto. Samuel Sánchez Bonsai, ¿qué hace este tío aquí bloquear? Ey, esa gente, ¿qué tal? Bienvenido, Samu. Dale duro al directo Tito Corti. Eso, no me vayas a hacer directo a la misma hora que yo, que te reviento. A Rob Nukem, el estrangulamiento de pivotante suele funcionar o mejor usar otra técnica y que no sea a codo es para un naranjo. Hombre, si la pivotante tiene... Tengo aquí una pelucilla, una sensación de... Me están diciendo por aquí que Ana I se refería a vaciar el tocón. Y dice Ana I, es una rama que corté y he ido retranqueando, pero quiero detener el dieback porque me voy a quedar sin nada. Es que el dieback lo único que te lo va a frenar es un tirasabias. Y tirasabias en el sentido de un brote o una hoja. Si no tienes brote ni tienes hoja, el cortar por lo sano no te va a evitar que retranquees. Al contrario, puedes hacer acelerar más el retranqueo. Así que paciencia y dos velas, no te queda otra. Y luego dice, claro, lo que está diciendo Rob Nukem, el estrangulamiento de la pivotante suele funcionar o mejor usar otra técnica que no sea a codo para un naranjo. Si tienes raíces por encima de la pivotante directamente corta y ya está. Si no, pues voy a poner un alambrito y punto. España Jerez, he tenido plátanos, crecimiento rapidísimo y muy buena ramificación y disminución del tamaño de las hojas. Pero, son delicados por exceso o defecto de agua y las ferias le sientan fatal. Volvemos al factor de dejar a algún familiar que te riegue los bonsais. Ana, y la línea del dieback. Es una rama que corté y he ido retranqueando, pero quiero tener eso, vale. Vale, vale, vale. Ya te he contestado. Lo suyo, para que no te pase eso, es dejar siempre un tirasabias. Un brotecito o una hoja. José Manuel Pimentel, muchas gracias, España Jerez, te haré caso. Jesús Germírez, me llaman para cenar, luego veo el resto. Mil gracias por tu trabajo a vosotros siempre. Siempre confiando en ti, un saludo y que nada te nubles. Ahora mismo la vista sí la tengo un poco nublada, pero muchas gracias. Ana, y hay otra rama más abajo. ¿Ahí se detiene la muerte? Sí. En el momento que llegue a un sitio donde tengas flujo de sabio, ahí ya para el retranqueo. Por eso, siempre digo que cuando hagamos una poda y no estemos seguros de la especie o de si va a salir bien. Yo, por ejemplo, hay árboles con los que sí sé que puedo cortar y que no va a retranquear más de un centímetro. Y hay otros que dice, tú, cuidado. Entonces, el árbol que sea el tuyo, un ficus, ¿qué me has dicho? En el momento que el dieback llegue a una rama o a una hoja o a un brote nuevo, ahí ya frena. Ahí se para y ahí ya sí puedes cortar por lo sano, dejar el labio de cambium a la vista, su pasta cicatrizante y ya eso hace un labio de cicatrización, hace un callo, cierra y se acabó. Oye, ¿qué pasa? Os desafío que me hagáis más preguntas. Diez minutos me quedan. Bueno, aunque hoy entra un poquillo más tarde. Estoy muy cansado. Es que los directos, los talleres son súper mega paliza, pero paliza, paliza, paliza. Una cosa, lo digo ya desde aquí, ¿verdad? No es desidia, es cansancio. Estaba pensando en ir ahora al coche, coger la cámara de vídeo, ponerme a editar el vídeo del taller y eso, pero es que estoy reventado. Así que lo siento mucho, vida mía. Mañana haré el vídeo de joyitas y el domingo editaré el vídeo del taller y lo subiré el lunes por la mañana. Y ahí tenéis ya para entreteneros. España Jerez. Ah, los plátanos son propensos al oidio o como se escriba, se escribe así, oidio. Rosa M. David, te compré un liquidámbar hace años, está en colador, es una rama larga con hojas. No sé si cortarla. ¿Qué hago? Mira, tiene esas opciones muy fácil, muy fácil, muy fácil. Ponte en el buscador de Google, bonsai cero arce negundo, que sería la opción de cortar, y ponte en el buscador de Google, es de Google, no de YouTube, bonsai cero olmo púmila, que es el largo retorcido. Y ahí tienes las dos opciones, o lo cortas y lo haces cortito, así, haciendo la formación por poda, o lo retuerces, lo doblas y te sacas de la manga un pedazo de árbol retorcido, rollo Raging, que significa tormenta de rayos. Tienes otra opción también, que es la de el bonsai cero celtis, que se está hecho como lo de cómo hacer bonsai en ocho minutos, que es lo mismo, es por poda igual que el arce negundo. Daniel Balsa. Sé que esto lo dijiste en algún vídeo, pero ¿cuándo se retira la pasta cicatrizante? No se retira nunca. Cuando tú utilizas una balsa, una balsa, una pasta cicatrizante, si es de buena calidad, como las japonesas de estas de pasta secas o los bálsamos, lo que hace es que te forman una película, ahora van a estrenar a la DIN, hoy han estrenado a la DIN, o ayer, ¿no? Ayer ha estrenado a la DIN. Se hacen una película sobre la cicatriz y el labio que tú has dejado de Cambium va cerrando por debajo de la pasta cicatrizante. Llega un día, años más tarde, que eso está totalmente cerrado y escupe la pasta cicatrizante y se acabó. Un proceso maravilloso. En algunos árboles tarda más, en otros árboles tarda menos. Depende de los crecimientos, del vigor y todas las historias. Y lo que te puede pasar, si utilizas alguno que no sea adecuado, como yo lo siento mucho, me deben de odiar, pero la marca Black Balsam es demasiado dura y lo que hace es que impide, hace como un cemento, impide que el callo cierre bien o cierra por encima y es un poco despropósito. Entonces, yo te recomiendo, mira, yo compré hace, pues antes de irme a Japón, o sea, en el 2005 o en el 2006, un tarrito de 160 gramos que me costó 12 euros, y pues lo tengo ahí desde hace 14 años o una cosa así, no voy ni por la mitad, o sea, que eso dura tela, a no ser que hagas unos cortes así, pero si son cortecitos es que dura, vamos, yo te digo, el mío puede tener 15 años el bote, tiene hasta moho ya. Y cómprate uno de buena calidad y con eso tienes ya para siempre. Y yo tengo árboles, ¿eh? Aram Nukem, al doblar una rama de forma extrema, ¿puede haber algún caso en el que se corta la circulación de la rama y empieza a morir? Sí, no solo porque haga un codo, no solo porque cruja, sino porque además puede haber microfisuras por dentro, por las fibras y pierda la circulación de la savia y todo, o sea, que sí, que sí, que no solo puede pasar, sino que pasa bastante. Rosa M, ¿os he visto recientemente? Gracias. No me acuerdo de qué me estabas diciendo. Ah, los vídeos esos. Pues eso, o los retuercen mucho en liquid ámbar o cortas y empiezas a ramificar por abajo. Lo bueno es que si cortas puedes escajar la parte de arriba y empezar a producir desde un plantón de 5 euros. José Manuel Pimentel, muchas gracias, David, por la explicación. Descansa porque te lo mereces, Gran Sensei. Gracias, Gran Kohai. Estoy así un poco, un poco, pero hoy me voy a pasar temprano. Estoy hecho polvo ya. Tere Cruz, pues descanse mañana más. Gracias, España Jerez, a mandar X. Daniel Balsa, la que vendes tú para más señas, por ejemplo. Vamos, no es por venderla yo. Te recomiendo que la compres. Que te quieres ir a un vivero que está cerca de tu casa, me parece perfecto, pero te lo recomiendo de todas, todas. Rosa M, gracias por tu directo. Descansa, gracias a vos. José Manuel Pimentel, un abrazo muy grande a todos. Un abrazo muy grande para ti. Ana, y gracias, David, por todas tus respuestas. Si el bonsai es paciencia, el bonsai en YouTube es el doble de paciencia, así que doblemente gracias, doblemente de nada. He pillado el... Que me dejes. Rosa M, buenas noches a todos. Buenas noches. MJ Bayarín M, al final veré el directo luego. No he podido seguirlo, descansa. España le ha puesto a Momi. Podría haber puesto Memento Mori también, que eso me ha parecido. A Rob Nukem, gracias. Un saludo a ver qué tal la nueva web. Seguro que mola mazo. A mí, repito, es un concepto nuevo, algo bastante innovador. Yo siempre intento, siempre estoy pensando en cosas nuevas y en cómo mejorar cosas si empezó la escuela de bonsai online y todo este proyecto que al final se ha ido amoldando a lo que vosotros habéis ido pidiendo. Y la nueva web es muy, 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 muy escuela y poco tienda. O sea, que bien. Te acabo de ver. A Rob Nukem, gracias. Un saludo a ver qué tal la nueva web. Seguro que mola mazo. Chao. Seguro que sí. Adrián Martí, hasta la prox. Hasta la prox. Daniel Balsa, que es la que tengo. Jejeje. Un saludo y descansa. Pues esa pasta cicatrizante es la mejor precisamente por lo que te digo, porque te forma una película que te evita de patógenos y de historia y el callo de cicatrización te lo va a hacer por debajo y luego lo expulsa y se cae. No pasa nada. Ana, y vaya catálogo de bicharrajos que aguantas. Es lo que tiene estar en el campo, que todas las plagas me atacan. Ya tú sabes. Bueno, pues ya está, ¿no? A las nueve y media. Me voy a ir a descansar un poquito. Me voy a sentar en el sofá a ver la tele a matar neuronas viendo a Superviviente o algo así. Hasta aquí el directillo de hoy. Ya os digo que no voy a ir a por la cámara de vídeo porque se me cierran los ojos. Y mañana, joyitas. Los portes gratis a partir de 50 euros. Y qué más, qué más, qué más. Y ya está. Bueno, mañana va a ser básicamente maderitas y poco más. Recordad que he tenido olivos. Se han vendido muchos olivitos. Están saliendo bien. Yo pensaba que a lo mejor nos gustaban mucho por venir en las bolsitas de plástico. Pero, oye, yo os lo agradezco que veáis el material, un buen material de futuro. No un trabajo ya hecho, además, por nueve pavos. No mames. ¡Un abrazo! Y hasta el próximo vídeo.